El Espíritu Santo 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 El Mar Rojo no se abrió Por mano de Elohim A través de Moisés No Ellos dicen No, no, no fue así Es que bajó la marea Etcétera, etcétera Muchas cosas Yahshua no resucitó No Ellos no mencionan El hombre verdadero Se robaron el cuerpo No hubo pan del cielo No Fueron unos extraterrestres Los que dieron ese alimento No solamente al pueblo de Israel Sino al mundo entero Bueno, eso es el colmo Pero Algo que realmente es el colmo Por ejemplo La Tanaja habla de Jonás Después vamos a hablar de ese profeta Y dice que se lo tragó un gran pez Bueno, que dicen todas estas doctrinas del diablo Ellos dicen No No fue un gran pez No, no fue una ballena Fue un submarino De los extraterrestres Entonces Jonás Estuvo tres días y tres noches En ese submarino Y los extraterrestres lo soltaron en la playa Bueno No voy a decir La cantidad de títulos de libros Que han salido Con herejías Negando al Elohim de Israel Entonces La resurrección de los muertos Es por milagro de Yahweh Ahora Voy a decir algo Y me gustaría que lo anotaran Por favor Los malvados En vida Son considerados muertos Lo dice la Tanaja Los malvados En vida Son considerados muertos Ellos no tendrán parte En la primera resurrección Ellos Tendrán parte En una segunda resurrección Pero es para mandarlos al lago de fuego Al diablo no le conviene que se conozca la verdad Él dice No, no hay resurrección de los muertos Todo lo que tú hagas en esta vida Aquí nada más vas a perecer Entonces vive Como tú quieras De las mujeres que quieras Haz mucho dinero No importa Ellos dicen eso No te pasa nada Pero recuerda que es el diablo Que está susurrando Como lo ministré el Shabbat pasado Ahora El hecho de creer en la resurrección De los muertos Como lo marca la Torah Significa que vamos a vivir Y reinar con Yahshua HaMashiach En el milenio Ahora El simple hecho De creer En la resurrección de los muertos Como lo marca la Torah Y de creer Que vamos a vivir Y reinar con Yahshua HaMashiach Por mil años Ese simple hecho Nos sube de nivel espiritual A ver Pondré un ejemplo Si alguien no tiene una ilusión Una esperanza Entonces no crece Bueno Un estudiante Universitario Debe de pensar Tengo que sacar mejores calificaciones Y si es mesiánico No lo va a hacer por orgullo Sino para que cuando él se gradúe Él pueda dar una buena atención A sus clientes Eso es lógico Entonces tiene una ilusión Tiene una esperanza Que no será en lo espiritual Es más en lo espiritual Cualquier persona Que cree en la resurrección De los muertos Que teme al Eterno Entonces le sube de nivel espiritual Porque se guarda De no pecar Entonces es tan sencillo Creo en la resurrección De los muertos Como marca la Torah No como dice el credo católico Hago la aclaración O de otra religión No Como lo marca la Torah Porque el credo católico Hablan ellos De la resurrección De los muertos En ese rezo Pero en la Tanakh Dice que los idolatras No heredarán El malhut ha-shamay Entonces es Esclar lo que a dos Con lo profano Y eso es algo Que el Eterno reprueba Queda claro Entonces creo Creemos en la resurrección De los muertos Como lo marca la Torah No somos idólatras Guardamos el Shabbat No el domingo Entonces nos guardamos En santidad Creemos lo que dijo Yashua HaMashiach Buen siervo fiel Sobre diez naciones Te pondré Entonces eso es Subir de nivel En lo espiritual Lo contrario Es eso Ir hacia abajo Ir hacia abajo Ahora pongan atención A lo que voy a decir Amados Yashua HaMashiach Dice Que el sol sale Para buenos y malos Yashua HaMashiach Dice Que la lluvia Cae para buenos y malos Pero la gente En el mundo Se sigue riendo Se sigue burlando De la Torah Y sigue pecando Y no le interesa Aunque tengan sol Lluvia Buenas cosechas Y lógico Puedan comer Y beber Ellos están Tranquilos Según ellos Ahora Siashua dice Que la lluvia Cae para buenos Y malos El sol igual Sale para buenos Y malos Y la gente Sigue pecando Bueno Hay algo Que solamente Es para los justos Yashua tiene Rahem Misericordia Y tiene mucha paciencia Dice la Tanakh Que Yahweh Es lento Para la ira Bueno Podrán Tener sol Lluvia Bebida Comida Pero la resurrección De los muertos Anótenlo Es para vida Eterna Y eso solamente Es para los justos El malhut Hashamayim No incluye Comida Ni bebida Yashua Hamashia Lo dice El reino De los cielos No es comida Ni bebida Entonces te das cuenta La gente Solamente Se preocupa De este mundo Pero la resurrección De los muertos Solamente Es para los justos Ahora Tú y yo Estamos acá Ustedes Han llamado Hashim Yo estoy acá Con este cuerpo Estamos con este cuerpo Que Es nuestro En el sentido De que Lo utilizamos Para exaltar Al Eterno Pero que Algún día Este cuerpo Va a ser transformado Entonces A ver Analicemos Por favor Pensemos Bien Yo seré parte En la resurrección De los muertos En la primera resurrección Estás seguro Que vas a resucitar Porque si lo has tenido Como una doctrina Que no la tienes Bien firme En tu corazón Tu salvación Está en peligro Ahora Anoten esto Por favor El malo vive Pero está muerto El malo vive Pero está muerto Eso dice la Tanakh Que estábamos muertos En nuestros delitos Y pecados Eso dice la Tanakh El malo vive Pero está muerto Ahora Anoten esto Con letra más grande El bueno El justo El tzadik El kadosh El bueno Aún después de muerto Está vivo Vivirá Eso lo dice Yahshua Mashiach Entonces El malo está Está vivo Pero está muerto Y el bueno Aún después de muerto Estará vivo Ahora Recuerden que estamos hablando Del malhut HaShamaim El reino de los cielos Vino con Yahshua Mashiach Para prepararnos A todo esto La resurrección De los muertos Lo que hablaba yo En Shabbat El viernes En Erev Shabbat Sobre el silencio De Elohim Cuando Yohanan Manda a decir A Yahshua Por medio de sus discípulos ¿Eres tú? ¿O debemos esperar a otro? Y recuerden Que Yahshua No se enojó No gritó No habló mal De Yohanan Él dijo Que se estaba cumpliendo Lo que está escrito En los profetas Los cojos Ven Los Perdón Los ciegos ven Los cojos andan Los muertos Resucitan ¿Se acuerda? ¿Quién recuerda? El reino de los cielos El que no entiende La resurrección De los muertos No entiende Que es El malhut HaShamaim Ahora Todo es Por milagro De Yahweh La resurrección De los muertos Es por milagro De Yahweh Cuando venga Yashua HaMashiach Se toque el Shofar Los muertos Resucitarán Ahorita vamos A ir para allá Ahora ¿Qué es un milagro? Nes En hebreo ¿Qué es un milagro? Un milagro es Que se rompe La ley natural O las leyes naturales Por unos momentos Y luego se vuelve A lo normal Entonces Los milagros Es que se rompen Las leyes naturales Por unos momentos Y luego se vuelve A lo normal Bueno En la televisión Están pasando Que brujos satánicos Caminan por las aguas Cómo doblan Los vidrios Un cristal Con la mirada Pero sabemos Que todo eso Está hecho por demonios Y ellos lo utilizan Como un espectáculo Yashua no Yashua es Elohim Él lo hizo Porque él es Elohim Y a los que dio dones De hacer milagros No es para que presuman Por orgullo pues Sino para bien del pueblo Ahora analicemos Entonces Un milagro Es romper La ley natural Como ejemplo La vara de Moshe Se convirtió en serpiente Y después otra vez A vara Se rompió Una ley natural Por el poder de Yahweh Pero no todo el tiempo La madera Se mantuvo hecha serpiente Otro ejemplo El mar rojo El mar de los juncos Ese mar se abrió Pasaron los hijos de Israel Y volvió a lo normal Entonces las leyes naturales Fueron rotas Por así decirlo Unos momentos Y después otra vez A lo normal Ahora ¿Qué es lo que piensa El judaísmo? Tú estás llevando La carta hebrea Bendito es Yahweh Por tu vida Qué bueno que está bien Pero necesitamos saber Lo que piensan Nuestros hermanos De casa de juda Y mostrarles Con la tora Con la tanaj Que no es como ellos piensan Ahora Recuerden Se va a resucitar Por milagro Cuando haya la resurrección De los muertos Cuando venga Yashua Hamashiach Anótenlo No se volverá A morir No se volverá A morir Ahora ¿Qué es lo que piensa El judaísmo? Parte de ellos Gran parte de ellos Ellos dicen Sí La resurrección Es por milagro Pero se volverá A morir Ellos piensan Que los milagros Visibles Tienen un límite Pero no lo entienden Como nosotros Lo que sí yo te digo Es esto Los milagros visibles No pueden prolongarse Eternamente Esto anótenlo Por favor Los milagros visibles Porque se ven Porque también hay Milagros audibles No pueden prolongarse Eternamente A ver Pongan atención A ver Pongan mucha atención Porque si Empiezas a pensar El día de mañana Ya Te perdiste la administración Yo dije Que un milagro Es Que se rompen Las leyes naturales Y después Se vuelve A lo normal El mar rojo La vara de Moshe ¿Eso dije? ¿Vamos bien? Ahora El judaísmo Dice Bueno, sí La resurrección Es un milagro Pero se volverá A morir Porque los milagros Visibles No pueden prolongarse Eternamente Yo mismo Lo acabo de decir Bueno Pero en el caso De la Torah La Tanakh Dice Que el que muera Virá Y ya es eterna Entonces Ahí la Torah La Tanakh Rompe un paradigma Más Algo que no se puede Explicar Porque si no Es como si yo Me estuviera Contradiciendo Entonces Es ahí Cuando vas Tú puedes hablar Con un casa De Judá Y te va a decir Mira, tu morir Se está contradiciendo La vara de Moshe Volvió a ser Madera No serpiente No fue serpiente Eternamente El mar rojo Volvió a su cauce Etcétera Pero en el caso De la Tanakh Se rompe Una ley O muchas leyes Naturales Y se resucita Para siempre Quedó ¿Quedó claro? ¿Sí queda claro? Yashro HaMashiach Nos dice Que seremos Como los ángeles Entonces Aquí es algo Más todavía Seremos Transformados Seremos Incorruptibles Ahora Hay gente Que no cree En Elohim Hay que entender eso Que hay gente Que no cree En Elohim Dice el Salmo 14 Verso 1 Dice el necio En su corazón No hay Elohim Pero si hay Elohim Ahí tienes La creación Y la ciencia Pero nosotros Mismos Somos Digamos Ejemplos Vivos De que Yashro HaMashiach Vive Ahora Por favor Vamos a Proverbios En 26 Verso 5 Ahora No estoy hablando Aquí de Casa de Judá Estoy hablando De los necios Que no creen En Elohim Y entonces Por eso Quiero que leamos Proverbios 26 Verso 5 Dice así Responde al necio Como merece Su necedad Para que no se estime Sabio En su propia opinión Ajme Apakashah Verso 5 Ahora Entonces No estoy hablando De casa De judá Estoy hablando De los necios Que no creen En Elohim Entonces Hay que responderle Según Como son De necios Igual Dice Yashua HaMashiach Que no vemos Las perlas A los cerdos Bueno Pero ¿A qué voy Con este tema Del Malchut HaShamaim Y de la resurrección De los muertos Una persona Que cree En Yahweh Le teme Y lógico Cree en la resurrección No peca No chismea No ve cosa mala Porque si no Resucitará Hasta la segunda Resurrección Y tú puedes leer En Apocalipsis 21 Verso 8 Que los cobardes Los incrédulos Los homicidas Los abominables Los Idolatras Y todos Los mentirosos Tendrán su parte En el lago Que arde Con fuego Y azufre Esa es la segunda Resurrección Cualquier persona Que dice Que teme A Yahweh Tiene que conocer La doctrina La Torah Resurrección De los muertos Dice Yo no peco Yo quiero resucitar En la primera Quiero reinar Con Yahshua Mashiach En Apocalipsis Ya lo estudiamos El que no resucita En la primera Resurrección No tiene Parte En el milenio Y resucitará Hasta la segunda Resurrección Que es después De mil años Entonces Ahí tienes La información Para ver Qué haces Entonces Con tu vida Si tomas Las cosas A la ligera Si pecas Si robas Si difamas Etcétera Etcétera Ahora Mucha atención A lo que voy A decir Por favor Tenemos que entender Qué espera La casa De Judá Para empezar Para ellos Una pregunta ¿Quién es El Mesías? Para ellos ¿Quién es El Mesías? Bueno La respuesta Es esta Es un rey De la estirpe De David Que viene De David Entonces Israel Volverá A su tierra Bueno Parte ya sucedió En 148 Pero Después De que vino Yashua Hamashiach Y antes De que viniera Yashua Hamashiach Hubo Falsos Mesías Que llevaron A catástrofes Bueno Entonces A ver Veamos ¿Quién es El Mesías Para la casa De Judá? Tiene que ser Un rey Que venga De David Entonces El pueblo De Israel Volverá A su tierra Ahora ¿Pero qué piensan? ¿Qué dicen ellos? Este rey Va a ser Muy prestigio Con mucho prestigio Va a ser muy importante Ellos saben Que tiene que superar A Salomón Pero Atención Pero No A Moshe Ellos Dicen Entonces El Mesías Tiene que ser Con mucho prestigio Muy inteligente Va a superar A Salomón Pero No a Moisés ¿Y en qué se basan ellos? En el último libro De la Torah Dice Que no se levantó Otro varón Como Moshe Y que no se levantará Otro varón Como Moshe Entonces Por eso es Moshe El maestro El gran maestro Entonces Será Superior a Salomón Pero no a Moisés Porque no No se va a levantar Otro hombre Pero recuerda Joshua No es hombre Él dice El hijo del hombre Y eso ya lo expliqué Pero Dice La Taná Maldito El que confía En el hombre Entonces Si tú dices Que confías En Joshua Ya lo he ministrado Pero Dices Que no es Elohim Estás bajo maldición Ahora La casa de Judá Dice El Mashiach Será muy justo Muy bueno Ahora Ellos Creen El judaísmo Creen Que las leyes Naturales No cambiarán En el milenio Por favor Esto es muy importante Ellos tienen Un Enfoque Totalmente Diferente No estoy Criticando La casa De Judá Estoy diciendo Lo que ellos Creen Ahora En el libro De Isaías Isaiahu Se habla De que Las leyes Naturales Van a ser Cambiadas Porque va a Pastar La osa Con una vaca El león Comerá Paja Como buey Las serpientes No harán daño Dice En Isaías Que un niño Meterá Su mano En un nido De víboras Y que no Le van a hacer Daño Atención La mayoría De la casa De Judá Que guarda Torá Piensan Que las leyes Naturales No van a cambiar Ahora Ellos piensan El judaísmo Que no habrá No habrá Guerras Bueno Eso está bien Dice que Todas las armas En la Tanaj Dice que Todas las armas Van a ser Convertidas En arados Ahora Mucha atención A lo que voy a decir Es de mucho peso La casa de Judá Ellos Creen que El Mesías Fallecerá Morirá Y que Su hijo Reinará En su lugar Y luego El hijo De su hijo Eso es lo que Piensa la casa De Judá Anótalo Te va a servir Anótenlo Entonces Ellos dicen El Mesías Vendrá Nos rescatará Pero él es un hombre Y él va a fallecer Y su hijo Reinará En su lugar Y después El hijo De su hijo Pero no Sabemos que No es así Él es el Haba De la eternidad Si Él es el Haba De la eternidad Ahora Si no entendemos Entonces esto Por eso Hay que tener Mucho cuidado Por favor Atención Mucha atención Muchos que han Conocido La verdad El nombre Correcto Del Mesías La identidad Del Mesías Todo lo que dice La Tanaj En profecías La bendita Torah Todo lo que dice El Bri Hadashah Todo lo han echado Por la basura Entonces se convierten Al judaísmo Porque quieren ser Importantes Quieren ser Llamados Judíos Quieren ser Como ellos Y la primer doctrina O una de las primeras Doctrinas Que les enseñan Es esta Que acabamos de ver Vendrá el Mesías Es un hombre Muy prestigiado Mayor que Salomón Pero no más Que Moisés Del estirpe De David Pero él va a morir Y te das cuenta ¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza? No hay nada De esperanza Bendecimos a nuestros Hermanos de casa De Judá Pero tú que eres Mesiánico Por favor Pongan atención Allá Tienes un tesoro Incalculable Con Yahshua Mashiach Incalculable Incalculable La demás Gente va tirando Toda la basura A veces no hay Quien lo circuncide Vamos a esa Comunidad judía Oiga ¿Me puedes circuncidar? ¿En quién crees? Guardo la Torah Pero ¿Quién es tu Mesías? Bueno Y empiezan a tartamudear ¿Tú crees que Yeshua Es el Mashiach? ¿Como tal? ¿Como tal? ¿Entonces No te puedo circuncidar? Pero si lo niegas ahora Te circuncidamos Y mira Eres parte de la comunidad Y la catástrofe Muchos están cayendo así Yashua Es el Mashiach Es el Mashiach Yashua Es el Abacadosh Lo dice Isayahu Busca los originales hebreos Busca en Isayas 9-6 Ponte a leer Él es el Mesías Yashua Él es Elohim Ahora La idea del Mahud HaShamaim Entonces Es tener en mente La resurrección de los muertos Pero ¿Qué clase de fe Puedo tener Si el que me salva se muere? A ver Pongan atención a esto Por favor Entonces Por favor No idolatres la casa de Judá Ora por la casa de Judá Ayuna por la casa de Judá Clama por la casa de Judá Porque ya viene el engaño Final Y va a ser peor que el holocausto Por favor Mucha atención Ahora Nosotros seremos Resucitados incorruptibles Los que Yashua Hamashiach tome En el Natsal Natsal El arrebatar Hemos aprendido que no hay un arrebatamiento Pre-tribulación Ahora Pongan atención Voy diciendo varias ideas Una pregunta Los que resuciten En la primera resurrección No contesten Por favor Repito Los que resuciten En la primera resurrección Volverán a morir En el milenio No contesten Por favor amados Ahora ¿Qué piensa el judaísmo? Ya lo ministré hace unos momentos Los que resuciten Volverán a morir En el milenio Eso piensa el judaísmo Ahora En primera de Tesalonicenses Vamos para allá Capítulo 4 Entonces Esta cita La menciona mucho El cristianismo Pero Bendito es Yeshua HaMashiach Que nos da su luz Entonces Nosotros entendemos Claramente El que no cree En la resurrección De los muertos No tiene nada Que hacer En una que guila Mesiana Y el que tira Todo por la borda A la basura La información Del verdadero Mesías Está en graves problemas Porque La doctrina Es que el Mesías Va a morir ¿Cuál esperanza? ¿Cuál fe? Shaul Bueno lo voy a decir así Rav Shaul Mal llamado Pablo Dice Sin la resurrección De Yeshua HaMashiach Vana es nuestra fe Ahora Eso fue inspirado Por el Oaxacodis Bendito es Yahweh Primera de Tesalonicenses 4 16 Al 18 Porque el Adonismo Con voz de mando Con voz de arcángel Después voy a amenizar Como dice Lo mejor Lo original Con Shofar De Elohim Descenderá del cielo Y los muertos En Mashiach Yashua Resucitarán Primero Nada más 16 Entonces La resurrección De los muertos Es primero Aquí lo dice Es primero ¿Por qué es primero? ¿Tiene un orden? Sí Elogín es un Elohim De orden Primera de Corintios 14 40 Ahora ¿Tendrá una importancia Que la resurrección De los muertos Es primero? ¿Es importante Que la resurrección De los muertos Es primero? Sí Sí Porque estamos hablando Del Malhut HaShamaim Estamos hablando De que todo lo que ya No existe Alguien Que ya Ni el polvo existe Es un ejemplo Que murió Hace muchos años Pero que fue un Kadosh Que creyó en Yashua HaMashiach Que guardó la Torah El Shabbat Las fiestas Se guardó en santidad Entonces El centro Del Malhut HaShamaim Es la resurrección De los muertos Es venir a sanar A los enfermos Lo dijo Yashua HaMashiach A los discípulos De Yohanan Pero habló De la resurrección De los muertos No habló Del arrebatamiento Ahora En el verso 17 Luego Ese luego Luego Ese luego Es segundo lugar Segundo lugar Pero no por eso Más importante Porque también Es un milagro Entonces El primer milagro Es Que de la nada Bendito es Yashua HaMashiach Resucitará A los muertos No sabemos Quién de nosotros De allá O yo No sabemos Va a morir Y va a resucitar Pero no morirá En el milenio No Ahora Dice Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos Arrebatados Ahí aparece La palabra Natzal Juntamente con ellos ¿Con quiénes ellos? Los que resucitaron En las nubes Para recibir al Adón En el aire Y ahí estaremos Siempre con el Adón El verso 18 Por tanto Alentados los unos A los otros Con estas palabras No sería ningún Alentar Si volviéramos A morir ¿Dónde estaría La fe? ¿Dónde estaría Nuestra alegría Nuestro gozo? Dice por tanto Alentados los unos A los otros Con estas palabras Ahora recuerda Que los amados Ajín de casa de Judá No creen en el Brijadashah Para ellos Todo esto es un cuento Pero vamos viendo Cómo las profecías Escritas en el Brijadashah Palabra por palabra De Yahshua Hamashiach Se está cumpliendo No habló Que será como En los días de Noé Como en los días De Sodoma y Gomorra Que es lo que hay ahora Maldad Asesinatos Lo que había En la época de Noé Noaj ¿Qué había en Sodoma y Gomorra? Homosexualismo Mira cómo está el mundo Todas las palabras Que Yahshua Hamashiach Le dijo al Malaj Para que se lo dijera Yohanan Yohanan es que Viera Apocalipsis Todo vamos viendo Cómo ya se empezó A cumplir Todo Todo Ahora Es muy importante Que recuerden esto A ver Voy a poner esto Así entonces En el judaísmo Se piensa Que los patriarcas Abraham Isaac Yacob Van a resucitar Pongan atención Por favor En el judaísmo Se piensa Que Abraham Isaac Yacob Van a resucitar Pero que volverán A morir En el milenio Entonces no es así ¿Dónde estaría la esperanza? Si yo tengo un Mesías Es un decir Que va a morir ¿Qué clase de Mesías? Si no se puede salvar a sí mismo ¿Cómo me va a salvar a mí? Pero Yahshua Es Elohim Entonces A ver Abraham Y Isaac Yacob Resucitarán Y ya no morirán ¿Qué dice el judaísmo? Abraham Y Isaac Yacob Resucitarán Pero volverán a morir Entonces ¿La respuesta ¿Cuál es? No No volverán a morir Ya habrán sido Transformados Sus cuerpos Aleluya Ahora En el caso de Lázaro Recontramos en Yohanan 10 En el capítulo 10 No vamos para allá Lo resucitó Yahshua HaMashiach Y sí Lázaro volvió a morir ¿Por qué? Porque todavía no es el tiempo De la primera resurrección Entonces Lázaro Sí Lázaro sí volvió a morir Lázaro Sí Ahora Aquellos que resucitaron Después de Yahshua Eso ya lo he ministrado en Pesaj Ellos también volvieron a morir ¿Por qué? Porque todavía no es tiempo No era tiempo De la primera resurrección Solo va a ser hasta el trompetazo Cuando suene el shofar Entonces habrá una resurrección Para incorruptibilidad Ya no habrá corrupción Ahora Yahshua es el Mashiach Y su reino será por siempre Ahora Fíjense muy bien Como en el judaísmo Y a mí me podrán Tachar algunos De casa de juda De ignorante Y sí Soy muy ignorante En muchas cosas Pero hay cosas Claras en la Torah Entonces El Mashiach Dice que El reino del Mashiach Será por siempre Eso está en la Torah Y en la Tanakh Entonces ¿Cómo habría de morir? Si su reino va a ser por siempre Y algunos dicen De casa de juda Ah bueno Bueno, bueno Es que la cuestión es esta Usted no ha entendido Vendrá el Mesías Pero va a morir Y reinará su hijo Y el hijo de su hijo Ya lo ministré hace unos momentos Ahora De hecho En muchos libros judíos Y vuelvo a repetir Bendecimos a la casa de juda Yo bendigo a la casa de juda En el nombre de Yashua Hamashiach Entonces En muchos libros judíos Dice En la batalla De Armagedón Será herido El Mesías ¿Y en qué se basan ellos? En el libro de Zacarías Dice Mirarán al que traspasaron Pero ellos como no creen Que Yashua Yashua Es el Mesías Entonces vendrá el Mesías Ellos dicen Pero él va a ser herido En Armagedón Después Va a ser sanada Esa herida Y después Sí morirá Con el tiempo Entonces A ver El Abacadosh No está limitado Limitado por nada Vamos por favor Al libro de Isaías Rápido Amados Allá Al libro de Isaías En el capítulo 9 Y en el verso 6 Bendito es el Abacadosh Bendito es Yashua Hamashiach Ahora todos estos conceptos Por favor Téngalos muy presentes Mucho muy presentes Isaías 9.6 Dice Porque un niño Nos es nacido Hijo nos es dado Principado sobre su hombro Y llamará su nombre Admirable Consejero Elohim Fuerte ¿Recuerdan Como les había yo dicho? Abba Shed Nesha Fuerte Abba Abba Eterno Príncipe de Shalom Averaj For unto us A child is born Unto us A son is given And the government Shall rest upon his shoulder And his name Shall be called Wonderful Counselor The mighty Elohim The everlasting father The prince of peace Entonces recuerden Bien esto Amados Por favor A him En el judaísmo En judaísmo Piensan que El Mesías Va a ser herido En Armageddon Pero sabemos que no es así But we know That it is Joshua Es total vencedor Es The Él es el único Él es vencedor total Él es la victoria Bendito es Joshua Mashiach Bendito es Joshua Mashiach Esto es muy importante Ahora Dense cuenta Cuántos están Apostatando Hay una gran ignorancia No cabe duda Que hay una gran ignorancia Y así al tiempo Al tiempo Muchos Van Van cayendo Dicen Bueno el judaísmo Me parece muy atractivo ¿Por qué? Por los peyot Bueno Pero Si tienes el Mesías Es una mitzvá Dejarse creerlo Crecer las sienes Acá Por favor No se rasuren Porque es para los paganos Nosotros debemos de dejarnos Crecer Bastante las sienes Acá Bueno Si entendimos ya entonces Lo que es la resurrección De los muertos Bueno Ya sabes lo que piensa La casa de Judá Pero me interesa Mucho también Lo que hayas entendido Tú de la resurrección Porque El problema será Que muchos Que se dicen Mesiánicos Esa es la verdad Se creen salvos Pero no lo son Entonces vendrá Yashua Él sonará El Shofar Pero no resucitarán No tendrán parte En el milenio Y pasarán Mil Largos Años Para que haya Otra segunda Resurrección Y esa resurrección Será para muerte eterna Pensemos eso ¿Estás seguro Que serás arrebatado Después de la tribulación Que serás rescatado Porque eso está Lo vamos a quitar Otra cosa es la interpretación Mala del cristianismo Eso es otra cosa Pero está En los tiempos De Yahweh Pensemos eso Pero yo sé Que a pesar De estas ministraciones Aún así Mucha gente Seguirá pecando Diciéndose Mesiánica Seguirá siendo Hipócrita No estoy hablando De nadie en personal Pero conozco A la gente Y a veces Por más Administraciones Que se den La gente No cambia La gente No hace un cambio No hace un cambio Verdadero Bueno Paso a lo siguiente Nosotros estamos Acostumbrados A lo que vemos Físicamente Es así Y ya Estamos Estamos Acostumbrados A reconocer Colores Porque vemos Desde nacimiento Rojo Azul Etc Ahora Un ciego De nacimiento No sabe No sabe Lo que es El rojo No sabe Lo que es El azul Ahora Imaginemos esto Que Sea un ciego De nacimiento ¿Cómo le explicas Cómo es El color rojo Bueno El color rojo Es Como caliente No Él no sabe De qué color Es el fuego Nunca lo ha visto Bueno Es entre El naranja Y el amarillo No Pero él es Ciego De nacimiento No sabe Nada de eso Entonces Aquí hay dos aspectos El aspecto espiritual Que es el primero Que quiero Tratar Mucha gente Está así Ciega Y lo dice Isaías Lo dice La Tanaj Lo dice La Torah Lo dice El Brijadashah Yashua HaMashiach Mismo Están ciegos Ven Pero no Tienen ojos Pero no ven Eso es más grave Porque No nos va a salvar Si esta botella Tiene azul acá O no Y yo lo sé reconocer Si no Si sé reconocer Quién es el Mesías Si sé reconocer Que la Torah La tengo que guardar Si sé reconocer Que tengo que guardar La santidad Entonces A eso se refiere Tanto Tanto La Tanaj Muchas veces Se repite Tienen ojos Pero no ven Entonces Ese pueblo Se va a perder Y la gente Mira Va para acá Va para allá Lo dice El profeta Daniel Compran cosas Me gusta ese coche De ese color Si saben identificar Los colores Ven Pero no observan El observar Es otra cosa Y mirar con los ojos Espirituales Es otra cosa Solamente quieren Para su físico Para su cuerpo Para su placer Para su deleite Pero están ciegos Ahora Ahora Los cuerpos físicos No pueden apreciar No pueden apreciar Los placeres espirituales Anoten eso Los cuerpos físicos No pueden apreciar Los placeres espirituales Bueno Lógico Esta mesa No puede apreciar No puede apreciar Un bien espiritual Un placer espiritual Porque es inerte Si no tiene vida Pero vamos a hablar De seres humanos Bueno Los seres humanos Tienen un cuerpo físico Pero el cuerpo físico No puede apreciar Lo que es en sí Un placer espiritual Siempre que se habla De placer Se confunde Con comer Beber Y una relación sexual Y sí Ese es un placer Pero yo estoy hablando De placeres espirituales Ahora El comer Beber Y una relación sexual En el K2 Plan del Eterno Se vuelve un placer espiritual Pero ni siquiera Estoy hablando De esos placeres espirituales Sino lo que es Sentir la presencia De los Bajacodes De lo que es Sentir su Shejina De poder hablar Y que las almas Se arrepientan De profetizar Etcétera Entonces la gente No le interesa eso Tienen sus cuerpos físicos Le interesan Los placeres carnales No los espirituales ¿Por qué no les interesan? Porque no los pueden apreciar Ahora No sé si anotaron La palabra apreciar Apreciar entre tantas cosas Significa Tomarle el valor A las cosas A ellos ¿Qué les interesa Profetizar? ¿Qué les interesa Orar por un enfermo Para que Yahshua Lo sane? ¿Qué les interesa Ministrar la Torah Para que alguien Se arrepienta? ¿Qué les interesa Ministrar la Torah Para que alguien Se arrepienta? Pero amados A Him Aquí y allá Por favor Pongan atención Hay almas Espirituales Me refiero A los que buscan Lo espiritual Los que buscan A Yahweh Ahora Voy a redondear La idea Para que quede más clara Por favor Pongan atención El hombre Está acostumbrado A relacionar placer Con sus sentimientos Anótenlo Eso es muy importante El hombre Está acostumbrado A relacionar El placer Con sus sentimientos Comida Bebida Sexualidad Es muy importante Lo que estoy diciendo Entonces La humanidad Está acostumbrada A relacionar placer Con sus sentimientos Bueno El que es espiritual Va más allá De esto Hace Como cuatro O cinco Cuatro años Ya van para cinco años Yo les ministré Una serie Que le titulé El alma y el cuerpo Profundidades Del alma y el cuerpo Y ahí hablé Sobre Nishma Uno, dos, tres Hasta Malhut Yo decía Que el que está en Malhut Ahora ya lo relacionamos ¿Verdad? Es aquel que tiene Una espiritualidad alta Entonces Todo lo que hace Lo hace como para Yashur HaMashiach Porque está Escrito en la Tanaj Y todo fue inspirado Por el Raja Kodish Y todo fue inspirado Por el Raja Kodish Entonces la gente Piensa en comida Bebida Tener relaciones sexuales Una casa grande Tener muchas mujeres Un buen carro Pero El Eterno Tiene cosas preparadas En la Nueva Jerusalén Cosas que ojo no ha visto Ahora Dice la Tanaj Que cosas que ojo no ha visto Son las que están preparadas Para los que aman a Elohim Ahora No quiero enredarlos Amados No, no quiero enredarlos No Pero yo dije Que un ciego de nacimiento No sabe como es el azul El rojo ¿Cómo se lo explicamos? Ahora ¿Cómo nos puede explicar? Shaul Es un ejemplo Shaul Lo que vio Cosas que ojo no vio Son las que El Eterno ha dispuesto Para los que le aman Ahora Voy a recapitular Por favor Atención Y voy terminando Estamos acostumbrados A reconocer colores Rojo Azul Etc Después puse el ejemplo De un ciego de nacimiento Por más que le expliquemos No va a entender Cómo es el rojo O cómo es el azul Después ministré esto Los cuerpos físicos No pueden apreciar Los bienes O los placeres espirituales Pero después yo dije Que hay personas espirituales Ellas pueden captar Lo que es Las cosas espirituales Los bienes espirituales Después yo dije Que el hombre Está acostumbrado A relacionar Los placeres Con sus sentimientos Comida Bebida Sexualidad Pero las tres No habrá En la Nueva Jerusalén Dice la Tanaj Que el Reino de los Cielos No es comida Ni bebida Entonces Por eso el Eterno Nos manda a ayunar No porque allá Vayamos a pasar hambre No Sino porque El Eterno Quiere que Nos elevemos espiritualmente Ahora ¿Qué puedo yo sacar Como conclusión de esto? ¿Qué es la conclusión de esto? El hombre Anótenlo Percibe El placer momentáneo El hombre Percibe El placer momentáneo No puede percibir Más allá Pero los espirituales Sí Y es cuando tenemos Choque Aunque todos Se digan Mesianicos Porque alguien Guarda sus manos Y no se masturba Y el otro con todo Y talit Se masturba Porque es una hipócrita Entonces no entiende nada Está peor que un ciego De nacimiento Ahora Los deleites espirituales Son eternos Y no son físicos No son físicos Entonces quiero que repasen Todos estos puntos Más que Más lo que Ministré hace unos minutos Sobre lo que Piensa el judaísmo Para que en ocho días Primeramente El eterno Yahweh Estemos Estudiando más Sobre el reino De los cielos Y entonces Cada vez Que vaya yo Ministrando Será Haciendo más Reducido El grupo Porque estas cosas No las pueden Soportar los pecadores Porque es la palabra De la eternidad Espero que perseveres Porque Yahshua Mashiach Lo pide Que el eterno Te bendiga Y te guarde Y si el eterno Lo permite Nos veremos En este Shabbat Y por favor Tengan muy en cuenta Que estos temas De estos días miércoles Tienen mucho que ver Con los temas De Shabbat Por eso ahora entiendes Porque digo Yahshua Mashiach Vive Yahshua Mashiach Y él no muere Bendito es él Shalom Ubraham Amado Zahim Adiós Shabbat Shalom Shalom